Hola, ¿qué tal? Vídeo, reacción, pregunté a fans del anime en una convención sus opiniones más controvertidas acerca del animu. Espero que haya algo interesante, espero que haya algo donde rascar. ¡Que no he visto nada! Y que no sea algo como... One Piece, Smith, sobrevalorado, muchos capítulos. The Chimera and Dark is too long. Delusional. The mess of girlfriend isn't that bad. Bueno, puede estar bien este vídeo. Ok, I found a... Random... No me suenan si me preguntan. Violet Myers, here. Violet Myers. Ah, claro, es youtuber también. That Darlene and the Franks is not a good anime. Bueno, dinos algo que no sepamos. What would you say is like the best anime? That's like asking me what's like the best kind of food. Well, I know you've said in a video you said Kobayashi's Dragome. I love Kobayashi. Basada, eh. Yeah, Kobayashi's Dragome, Mob Psycho. Basadísima. Jojo's Bizarre Adventure. Uh, Naruto. Si no estuviera con Elena y la querría muchísimo, honestamente, podría ser, joder, ojalá una chica con la cual poder estar, ¿sabes? Este tipo de relación. Lo que pasa que el tema de su trabajo, tío... Lo de que sí hay que hacer vídeos en YouTube. Recientemente, uno de mis hotest takes, en realidad, es, I think, Darling and the Franks, might be a better series than Evangelion. Hostias. Hostias, el puto terrorista, tú. Hostias, el putísimo terrorista. ¿Alguien lo puede detener? Porque no hay nadie alrededor haciendo algo al respecto. Eso es un hot take. Bueno, un hot take. Eso se podría considerar terrorismo. ¿Qué puede hacer una persona pensar...? O sea, de verdad os lo digo, que me está costando mucho procesar eso. O sea, ¿qué cojones puede hacer una persona? Verse las dos putas series y pensar que darle a Influenza es mejor que... Os juro que no se me ocurre nada, tío. O sea, y si no te gusta el último capítulo de una puta serie, ¿cómo termina? O sea, ya la mandas a tomar por el culo y la comparas con otra que tenga un mejor final para ti y ya dices, ¡Buah, esta es la mejor serie! ¿Pero esto qué cojones es? O sea, ¿qué puto argumento es ese? De verdad, tío. De verdad, tío. De verdad, tío. Yo creo que hay gente que debería ir al médico a mirar esta clase de cosas, ¿eh? At least there is an ending to the battle. In Evangelion, there is no ending to the battle. Que no va de pegarse. Hostia, has visto la serie entera y no va de pegarse, retrasado. Es que me está poniendo muy nervioso este pavo, ¿eh? Os juro, no va ni de medio en coña. Este pibe me ha enfadado. Mira, llevo tres minutos y estoy, no va ni de medio en coña, enfadado. Pero, pero, no estoy ni de medio en broma, ¿eh? Estoy medio enfadado. No respeto nada. Todas las opiniones son respetables, una puta mierda. No, no empecemos con esto, ¿eh? No hablamos esta baza. Que no le gustó el final de Shingeki. Uff, uff, no hablemos de nuevo. No, no sé si en qué aquí. Creo que el ataque de Titan es muy medio. Uff, 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 uff. El Chimera Antark en Hunter x Hunter fue tan aburrido que me dejé el show. ¿Qué? Un solo yo-yo para un one-night stand. ¿Cómo que se lo en esa versión? En la que es menos malo. En la que es paralítico. ¿Cómo en esa versión? Además es que especifica, hombre, solo en esa versión. Uff, uff, uff. Uff, es fácil de descubrir el flow de FATE si lo piensas como un cip de dating. ¿Qué? No, FATE Zero es el principio. Pero luego juegas Unlimited Bladeworks. Esa es la ruta de Rin. Y luego juegas el soccer, esa es la tercera ruta. Son todas rúas. Entonces, lo que me estás diciendo es que la única manera de disfrutar FATE es ser un fan de Visual Novel. Sí. Bueno, no se equivoca. Yo he dicho que es en la Smith. Pero podemos contarnos algo que no sepamos. La verdad es que el primero me ha enfadado mucho, pero es que ha venido con la... Con The Houghtest Take. ¿Vale? Vamos a analizar la situación. Vamos a analizar la situación. Ah, que es su mujer. O sea, tú imagínate crecer en una familia, en plan, en mi caso, en los 90, en los cuales mis padres discutían por, yo qué sé, ¿sabes? En plan, la explosión de la burbuja inmobiliaria y cómo podían seguir adelante, en plan, pagando el alquiler y tal. Y a día de hoy, o dentro de unos años, que estos dos tengan un hijo y que estén discutiendo acerca de Hunter x Hunter. Let's figure out who you are as a person. So what's your favorite anime? My favorite anime. What's the one that's like, this is the goaded one? Monogatari. And my second is March comes in like a lion. Damn, bro. One Piece is made. Bro, we're... All right, let's break this down. How much of One Piece did you wash? Atención, atención. Wow, mira, me encanta esto. Elabora. Si lo interesante es que elabore. A mí que suelte la bomba me da igual. ¿Hasta cuánto has visto de One Piece? Me está preguntando. No he visto nada. Te hemos prestado atención, sí, ya te hemos visto, sí, sí. Te he visto, te he visto. One Piece is the only series in the big three that's actually a masterpiece. Hostia, menuda puta faltada le acabas de meter a Naruto, retrasado. Menuda puta faltada le acabas de meter. ¿Puedes preguntarle cuánto ha visto de Naruto? Me encantaría saberlo. Mira, algo que le tengo que dar a Oda es en plan el nivel que ha mantenido durante la serie durante tantos años. Porque si el puto Kishimoto hubiera mantenido el nivel de cómo empieza el Naruto chiquito, es que te lo juro, es una de las mejores cosas que se ha escrito en la historia de la humanidad. O sea, pero papeada histórica. A ver, si este pavo dice One Piece Smith, lleva levanto y doy un triple trombuzón. Con lo que me gusta Bleach, no. Y si no eres capaz de verlo, o sea, es que creo, no es ni cuestión de opinión. Creo que objetivamente no hay por dónde coger esa afirmación. Roxy is the best waifu en Mishoku Tensei. Ok. Nada más que añadir. That I actually think Jujutsu Kaisen is overhyped sometimes. Next. Why do you think that Jujutsu Kaisen is so hyped like it is? It's just a power trip fantasy anime, so it's like, you know. I once said that Jujutsu Kaisen is this generation's Bleach and I got crucified online. Jujutsu Kaisen es el Bleach de esta generación. O sea, en qué sentido, porque tiene como... Ahora tiene como muchas limitudes, no deja de ser un monstruo de peleitas que está de moda en la actualidad, ¿sabes? Pero con esa regla de tres puedes compararlo con Naruto cuando se empezaba a emitir también, yo qué sé. Que de todas sus formas se basa en que sea cool y embateas y no se pegue a hacerlo a batallas. En ese sentido, sí, sí. Igual tiene más, sí. Que ninguno es bueno. Do I have to be honest? You can rage bait if you want. I'd be lying if I said that, like, my hero's fandom was great. La camisa, la camisa, me voy a dar cuenta. I didn't think Iro Manga Sensei or Oreimo were that bad. I enjoyed watching it for the most part. Ese video, tío, a veces tenéis el emote, tenéis el emote, me hace tanta gracia. Clip entero, y si lo escuchas con el audio es muchísimo mejor. Me pongo gritándole, te estás riendo, te estás riendo, te estoy viendo. High School DxD is a great starter anime. Es que nunca he visto el High School XD de este. High School XD. Bueno, me voy haciendo una idea. I don't think Levi's very hot, I don't find him attractive at all. It's not his height, he's just not attractive to me. Who's your peak waifu? My peak waifu, oh, God. I'm gonna say Satsuki Kiriyuin from Kill la Kill. Okay, okay, nice taste. My waifu is Hermes Costello from Jojo's Bizarre Adventure. Okay, respect. 3-0 is really bad. Oh! Gracias. Con total sinceridad, el que más me ha enfadado, pero fuerte el primero, eh. No sé partir a la violencia, pero le metí a una hostia. Si me ha re 8, me voy a pillar, y cada vez que acelero suena el celular. Mi 8an dice que la vaya a buscar, pero solo tengo tiempo para cabullar.